Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sé vivir Qué extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Oh sí Mi amor Aquí te esperaré Oh sí Mi amor Si pudieras regresar Conmigo Ven no tardes Yo te amo No te olvido Venme Ven no te perdón Mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré Ven no te olvidar Gracias por ver el video